Máster en neuroarquitectura y empresa. Especialízate con el único y primer máster en neuroarquitectura y empresa de España. Una formación de la Academia Española de Neurociencias para Arquitectura y Diseño, AENAD. Próximo inicio 28 de septiembre de 2023. Crea, escala o consolida tu negocio de neuroarquitectura desde cero. Consigue el crecimiento profesional y personal que sueñas con esta formación intensiva, potente y transformadora con el método AENAD marca registrada. Neuroarquitectura con amor, humor y ciencia. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.